El Omnitrix Hemos puesto un poco de misterio acerca del Omnitrix Ello tiene un resultado realmente interesante al final de la historia Y nos muestra detalles que nos ayudan a entenderlo mejor Transportándonos aún más allá de lo que ya sabíamos Al fin mi gran carrera surgirá de su lado oscuro Por primera vez en esta película el Omnitrix comienza a fallar Por culpa de un alienígena llamado Eon Aparece un día en la ciudad y empieza a destruir todo sin explicación alguna Y durante la película descubrimos que él está más y más relacionado con Ben Con Max y con la historia de la ciudad donde vive Ben Al final detalles fantásticos son revelados Nuestra gran fuerza para usar las manos del Armagedón Abrirán una puerta para mi mundo moribundo Soy Kristen and Holt e interpreto a Eon Su objetivo general es abrir un atajo de tiempo entre su galaxia y la nuestra Para poder invadir la Tierra Disfruté mucho mi interpretación de Eon Siempre he sido fan de Darth Vader Así que le puse a Eon un poquito de Darth Vader Es súper divertido, un poco complicado de vestuario, pero muy divertido Benjamin, lo que sucederá es inevitable No dejaré que te quedes con el Omnitrix Todo lo que has visto en Ben 10 cobra vida De eso se trata toda la acción, todos los personajes, toda la imaginación Pero es como si fueses Ben Estás en el asiento del conductor Ben 10, carrera contra el tiempo